cómo están chicas hoy es que hoy quiero hoy es jueves son como las 3 y algo de la tarde no le había grabado porque este blog creo que se lo voy a juntar con el de ayer antes de ayer se lo voy a juntar voy saliendo ahora con que no vamos a ir a comprar unos detergentes porque tengo un ropero si tengo que lavar entonces vamos a ir a comprar unos detergentes y voy a ver si le grabo un poquito en el camino miren qué lindo es esto por aquí muchachas esto que ustedes ven allá al final el malecón estamos en el mismo centro de puerto plata esto es muy lindo por aquí las casitas por aquí son así casas coloniales esa casa aunque ustedes la vean así destruida está prohibido repararla si la reparan tienen que dejarla igual como está solo cambiar de la madera pero que tienen que quedar igual por eso muchas no las repara porque sale muy costoso no 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 Cow Ya llegué al sitio, chicas, donde voy a comprar los detergentes y el cloro, amor. No hay cloro, ni suavitel. ¿Dónde está? Míralo, el down. ¿Dónde está eso? Ah, ¿este? Sí, son down. ¿Son down? ¿Y a cómo salen estos? Ah, claro. Mira, fam. Están haciendo unos trabajos de canciones populares de vagas al gozalón. Cuéntanos de eso. ¿Qué es eso, mami? Mira. La gran casa, la verdad, miro. Que con una de sus mujeres, ella es más famosa. Ella. ¿Cómo lo vemos? A suelta, bien, y está hermosísimo. Y hay un tema. ¿Quién nos saluda a las chicas? Miren dónde está aquí, allá sentadito. Es lo que yo busco. ¿Eh? Como un hombre vuelo. Así que tiene que ser. Ay, sí, sí, huele bien. Oye, uno de estos. Mira, para que usted no lo ordena. Bueno. Mira. Aguado. voy a comprar cloro, voy a tener que ir a la sirena dale un chino para adelante papi que ahí como esta es muy difícil para yo montarme chicas ya salimos, no había cloro entonces voy a tener que ir a la sirena yo nunca había venido aquí a comprar vine porque una amiga me lo recomendó porque el ACE que ellos venden es muy bueno y el suavitel pero los botes de suavitel que tenían eran pequeños yo nada más compré uno pero voy a probar el ACE por primera vez a ver si puedo yo tengo entendido que mucha gente viene de aquí de Puerto Plata vienen a comprar ahí a esa casa porque son cosas que traen de Estados Unidos lo traen como en grandes cantidades y ellos lo venden al detalle entonces, pero la funda de ACE es bien grande por siempre si el ACE es bueno, entonces es un palo ahora vamos camino, estamos cogiendo el malecón como pueden ver, porque vamos camino a la sirena porque voy a comprar el cloro y a comprar otra cosa que me hace falta para para los detergentes déjenme voltear para mostrarles el camino gracias Hedl Wayne a todos los días aquíishko todos nos lo han dejado maestros ya a todos vamos a todos Ya llegamos chicas y esto fue lo que compre, este se la hace, no pude ir a buscar los paquetes porque se nos hizo tarde, compre este cloro porque estaba en especial, esto es suavizante, este es de la marca Downy, pero donde yo compre esto, ellos lo traen por galones y lo venden así en estos potecitos, Japón, y aquí compre leche, mi café, mi café no, el cafecito de Kino, Santo Domingo, este es el café que a él le encanta, y yo siempre compro para echarle a mi café, yo le echo una gotica de leche de calencio porque a mí no me gusta mucho la leche, y otra cosa que compre son las toallitas con las que yo, dime mi amor, no, son unas toallitas para limpiar, y aquí que hay, aquí hay pan, mi pancito de agua, eso fue todo chicas, yo ahora me voy a colar un cafecito, me estoy maquillando, todavía me falta un poquito porque, como pueden ver, aún no me he puesto pestañas, ni me he puesto máscara, voy a terminar de maquillarme para grabarle dos videitos que quiero grabarle el día de hoy, y tengo que salir ahorita, así que las voy a llevar conmigo, voy a ir a la sirena, porque quiero ir a comprar unas cositas que me hacen falta, por ejemplo, no tengo de desmaquillante, tengo las toallitas desmaquillantes, pero no tengo mi desmaquillante líquido, voy a comprar uno, a mí me gusta el de Jordana, pero en la sirena no venden Jordana, entonces, ay, pero en el Jumbo sí, en el Jumbo venden Jordana, cuando venga me voy a ir al Jumbo, creo que voy a ir al Jumbo mejor, y, nada, quería ir a comprar una tela para una cortina, para quitar a la habitación, pero creo que lo voy a dejar para el día de mañana, si no puedo grabarle mucho el día de hoy, pues yo se lo junto con el día de mañana, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, si les voy a grabar, si no vayas a comprar la tela con mami, porque déjenme decirle que ella me dijo, ay, que si es que yo la pienso sacar de los blogs, porque yo no he vuelto a grabar con ella, ella está dedicada y decidida a que quiere ser youtuber, mi hermano me dijo, dije, la perdiste, la perdiste, ay, chicas, cómo están todas ustedes, déjenme en los comentarios cómo va con su vida, muchachas, yo estoy súper feliz por la respuesta de ustedes en el video que subí de mi peso y todo eso, y también en el video donde mamalili me mandó la cajita, yo estoy súper contenta, y qué es lo que yo tengo ahí, ay, Dios, miren, me cayó cloro ahí, me cayó cloro, no me había dado cuenta de que yo estaba limpiando la cocina con esta blusa esta mañana, bueno, la cuestión es, chicas, que yo estoy súper contenta por los comentarios de ustedes, le he contestado algunas, pero en el video de la pérdida de peso son muchos, muchos comentarios, y he ido respondiéndole poco a poco, yo sí lo leo, chicas, pero he ido respondiéndole poquito a poquito, nada, muchísimas gracias a todas, ustedes saben que yo la quiero mucho, yo estoy súper agradecida con todas ustedes, con el respaldo que le han dado a mi canal, a mis videos, estoy súper contenta, aún no he empezado a caminar, pero sí, ya lo voy a hacer, lo que pasa es que quiero comprarle unos tenis a mami para que empecemos a caminar las dos, porque ella también tiene que perder un chin de peso, entonces, cuando nosotros empecemos a caminar y a hacer nuestros aerobics, y ahí yo les voy a grabar, se los prometo, no va a ser como la otra vez, ahora sí se los prometo que sí les voy a grabar, bueno, chicas, yo las voy a dejar, porque me voy a terminar de maquillar, y entonces, me encanta este labial, muchachas, miren esto que he dicho, pero este labial, denme mostrarles, miren, es este, es una muestra de un labial de Urban Decay, que yo voy a tratar de buscarlo en eBay o en Amazon, porque este labial ya no viene, pero me encanta, y tengo otra muestra aquí, que es este morado, miren qué cosa más bella, pero me encanta, me encanta cómo se ve ese labial, si alguno sabe de un labial que se vea vasodero, así, y que sea de esos, pues avísteme para comprarlo, bueno, muchachas, la voy a dejar, y ahorita les tiro, déjenme yo terminar de maquillarme, cuando vengo al área de maquillaje con Kino, Kino no me deja coger gusto, chicas, yo vine buscando la base nueva de Maybelline, pero no la veo, no está aquí, miren, no está, lo que sí llegaron nuevos fueron los labiales, que no estaban aquí, no son nuevos, no son tan nuevos, pero no estaban aquí en el país, y no, no, no hay, no hay la base nueva, aquí las cosas siempre llegan ya a lo último, cogí este, este que está aquí, mírenlo aquí, déjenme mostrarle, mírenlo aquí, cogí este, y el corrector, porque yo no lo había probado, hace mucho que lo quería probar, yo quería siempre probar este sellador, porque Angie dijo en un video que era muy bueno, la tecrito, porque son amigos, ay, sí, eso es divino.